Megan, Markle y el Príncipe Harry definitivamente han redefinido la palabra cambio en la corona británica. Desde su compromiso, la pareja ha roto varias reglas y el nacimiento de su primer hijo no sería la excepción. Por eso hoy te presentamos, Megan, Markle y el Príncipe Harry hacen polémico anuncio sobre su bebé. El polémico anuncio que dieron los duques fue la decisión que tomaron respecto al nacimiento de su primer bebé, mantener los detalles de su llegada en privado. El Príncipe Harry y su esposa Megan Markle quieren mantener los detalles del nacimiento de su bebé en privado, de acuerdo a un comunicado del Palacio de Buckingham, publicado este jueves. Esto a pesar de la expectativa y emoción que existe en todo el mundo por conocer al nuevo bebé real de la familia inglesa. El duque y la duquesa están muy agradecidos por la buena voluntad que han recibido de las personas en todo el Reino Unido y en todo el mundo, mientras se preparan para dar la bienvenida a su bebé. Se lee en la primera parte. Sus altezas reales han tomado una decisión personal de mantener en privado sus planes sobre la llegada de su bebé. Los duques esperan compartir las emocionantes noticias con todos, una vez que hayan tenido la oportunidad de celebrar en privado como una nueva familia. Finalizó el comunicado. Esto será un contraste con los nacimientos de los tres hijos de su hermano, el Príncipe William y su esposa Kate, cuyos bebés fueron mostrados al público casi inmediatamente. Sin embargo, en todo el Reino Unido, la expectativa ante la llegada del hijo de Megan Markle y el Príncipe Harry aumenta cada vez más. Y esto se ve reflejado a través de las casas de apuestas William Hill, donde tuvieron que suspender las apuestas sobre el sexo del bebé real, pues se saturaron de recibir una inclinación a favor de una niña. No cabe duda que la llegada de Megan Markle al palacio ha sido mucha polémica por romper las reglas y en este caso será por no presentar al bebé inmediatamente. Pero ¿tú qué opinas de esta decisión? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.